Bueno, muchachas, muchachas, muchachas y muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Cyber Podcast. Seguimos con nuestra serie de conociendo gente chévere, gente que está dando la talla aquí en el país en el tema gaming. El día de hoy tenemos de invitado a Bel Dandy G, pero preséntate tú misma, cuéntanos de ti misma. Hola, bueno, mi nombre es Oriana, lo que pasa es que dentro de este mundo gamer conocer a las personas por su nombre es como complejo, entonces, bueno, Bel Dandy G, me dedico a la creación de contenido, soy streamer y también trabajo en el programa de radio de Planeta Geek. Bueno, soy profesora de artes plásticas, esa es mi profesión, también sé de gerencia de marketing digital, pero bueno, ahora estoy vinculada mucho a los videojuegos. Creo que todo esto es un desenlace a raíz del tema de pandemia, que nos obligó un poco a adentrarnos en el tema de la parte virtual. Y bueno, estoy en esta área, que es la que a mí me gusta, de los videojuegos, de la cultura geek, de la animación japonesa, y me encanta, estoy muy feliz. Perfecto, bueno, empecemos por el elefante en el cuarto, que dicen Bel Dandy G, cuéntanos ese nombre, por qué. Bueno, fíjate, anteriormente había un canal de animación japonesa argentino, que yo lo veía aproximadamente desde los 8 años. Yo era un vicio con la animación japonesa, creo que esa es mi base principal. El anime para mí siempre estuvo como elemento fundamental, incluso yo soy cosplayer, es de los 14 años, entonces tengo una gran cantidad de conocimiento del anime, y sobre todo el anime muy viejito, y había un anime en particular que se llamaba Oh My Goddess, es Oh Mi Diosa, y el personaje principal se llamaba Bel Dandy. Cuando en esa época se usaba muchísimo el chat, y uno roleaba como un personaje, y usualmente yo usaba Bel Dandy, o sea, desde hace muchos años. Lo que pasa es que cuando tú lo aplicas solo Bel Dandy en videojuegos o en cuentas o algo, ya siempre está ocupado el nombre. Entonces empecé a utilizar Bel Dandy Godes, porque ella era una diosa en el anime, pero era un nombre muy largo para algunos juegos. Entonces lo abrevié a Bel Dandy G, o Bel Dandy G, que no tiene ningún tipo de relación con reggaetón, ni Becky G, ni Karol G, ni cualquier G que exista, sino es la inicial del Godes, de diosa, la palabra diosa en inglés. Bueno, Bel Dandy G, cuéntanos un poco de ti, vamos a conocer un poco de tus inicios con el gaming, cuándo te enamoraste de este hobby, cuándo dejó de ser un hobby, juegos que te trajeron a este mundo. Bueno, fíjate algo, yo siento que dentro del mundo gaming, sobre todo en Venezuela, las personas que he conocido son personas que han estado vinculadas desde muy pequeñas con el tema gaming. No es mi caso, no es que yo no haya estado jugando desde pequeña, incluso mi primera consola la tengo por acá atrás, no sé si se logra ver, porque aparte soy coleccionista, entonces se podrán imaginar. Mi primera consola fue un PlayStation 1, la grande, la gris, grandota, pero, este, era una niña, única hija, entonces los videojuegos eran un poco más, digamos, tranquilos, por así decirlo. Pyro, Crash, unos de baile, de deportes, y posterior a eso, fue la única consola que tuve hasta el PlayStation 3. Cuando tuve el PlayStation 3, pues, ese PlayStation duró un mes o menos, porque, bueno, hubo una situación en mi apartamento y el PlayStation desapareció, con tal es que yo al final no pude disfrutar mucho de una consola en sí. Sin embargo, este, sí salía muchísimo a esto que uno le dice maquinitas, a las máquinas de arcade, con tickets, monedas y todo eso, desde muy chiquita, y yo me enamoré demasiado de Mortal Kombat, lo cual generaba un poquito ahí como de, de que, oh, mi hija está jugando a esto tan violento. Sí, sí. Pero, realmente, como te digo, o sea, mi relación directa siempre fue con la animación japonesa, entonces yo jugaba a Yu-Gi-Oh!, no en videojuegos, sino en mis cartas, jugaba a Pokémon, coleccionaba tazos, o sea, siempre muy mezclada el tema geek, pero, por condiciones a lo mejor familiares, económicas o algo, yo no tenía una consola para estar permanentemente jugando. Luego, hace unos 5 años, aproximadamente, 6 años, este, un primo que sí es bastante gamer, que era incluso a donde yo iba a su casa a jugar, pero era él con sus amigos, y como que, deja que mi prima juegue una y ya. ¿Entiendes? O sea, ella juega una, ya quítenle control, ahora juguemos nosotros. Él me regala su computadora, porque iba a cambiar de laptop, me regala su laptop, porque él es un jugador de Dota, y me dice, mira, esta laptop es para jugar, si la quieres usar para diseño, porque aparte también trabajo en diseño, este te va a servir muchísimo, porque es de alto rendimiento. Cuando recibo la laptop, me dedico a PUBG Mobile. Descargo el emulador, porque a mí me gustan mucho los shooters, creo que es mi área de videojuegos que más me gusta, y me descargo PUBG, y eso fue intenso, jugar, 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 hasta que vinieron amigos a decirme, oye, hemos intentado hacer stream. Cae casualmente pandemia, y arranco, bueno, yo arranco un poco antes, pero como que uno se afinca más en esa época, y comienzo a probar diversos juegos, y bueno, hasta ahora, hasta ahora, ahora juego PUBG, juego COD, juego Valorant, ya mi laptop no aguanta, incluso no puedo hacer streaming desde mi computadora, tengo que ir a un sitio a jugar, pero bueno, esto me aperturó una infinidad de juegos, que obviamente están dedicados para computadoras, y que me abrió un abanico increíble, pues. Ok, o sea, tú empezaste con los streaming con PUBG Mobile, desde la laptop, en el BlueStack, en el GameLoop, que es el oficial. Ah, perfecto, chévere. PUBG y Call of Duty Mobile. Ok, y cómo te fue, o sea, cómo fueron esos inicios, o sea, la receptividad, este, cómo creciste, pues. Mira, para el momento que yo inicié, yo siento que fue muy rápido, con una comunidad muy fiel, este, yo estaba asombrada, yo decía, ¿pero qué es esto? Porque yo creo que era una comunidad, primero una comunidad contemporánea, a pequeños, o sea, porque habían chicos de 17, 18, 19, pero siempre, primero, muy respetuosos, y segundo, que yo creo que ellos tenían la curiosidad de ver si me podían o no ganar. Ok. Incluso, este, hubo una época muy, muy bonita de mis directos, donde jugábamos PVP, o sea, uno contra uno. Y eso era una lista, ellos llegaban al canal, y se anotaban en una lista, y todos esperaban su turno. Era muy bonito porque, este, era como una interacción de que ellos se sentían importantes dentro del stream. Claro. Posterior a eso, empezamos a innovar, yo decía, yo no quiero nada más jugar, yo he cocinado en directo, hicimos los juegos del calamar. Genial. Los juegos del calamar fueron increíbles, porque ellos dejaban unas penitencias en las historias de Instagram, yo las colocaban en un... Ya yo leía las penitencias, obviamente, para comprar los productos... Ah, ok. ...que se necesitaban. Ok. Yo hice las galletas del calamar, las galletas que rompías con un alfiler. Sí. Ok. Entonces, yo sacaba una penitencia al azar, por ejemplo, comerte una cucharada de picante. Sí. Y rompía la galleta. Si la galleta salía perfecta, no me tenía que tomar la cucharada de picante. Genial. Entonces, fue muy bonito, porque empezaron a surgir muchas cosas lindas, pero, bueno, luego de eso vino una situación, mi padre falleció, yo dejé de hacer directos por un tiempo, la laptop no rinde, el internet no rinde. Ok. Entonces, bueno, se aperturó la oportunidad de ir a un sitio a transmitir, y bueno. Pero, lastimosamente, yo insisto en las personas que vayan a hacer directos o streaming, dedíquense y sean constantes, porque la constancia es lo que mantiene a la comunidad. Hay mucha información por internet y es volátil. O sea, tú puedes generar muy buenas bases, pero, si tú desapareces por un tiempo, las personas no van a saber qué ocurre contigo, a menos que estén en tus redes sociales. Ok. Y van a buscar otro nicho. Entonces, la idea es ser constante. Cuando yo retomo otra vez los streaming, pues, empiezo a probar otros juegos, la comunidad fue variando, porque antes todo era dedicado a Call of Duty y a PUBG. Al aperturar otro, pues, la comunidad fue creciendo, fue variando, ahora, pues, es otra comunidad distinta y está súper bonita también. Ah, qué tal. Pero estamos probando otras cosas. Ahorita está más enfocada en Valorant, ¿no? ¿Algo puede ser? Sí. Lo que pasa es que yo divido el streaming como en dos partes. Ok. Yo hago stream en estos momentos, viernes y sábado en las noches. comienzo con un juego variado, incluso hay veces que lo consulto por redes sociales, puede ser Fortnite, puede ser Fall Guys, puede ser ahorita el de carritos. Sí. Cualquiera. Y siempre, después de un rato allí con la comunidad, me paso a Valorant. Para practicar y, bueno, para... Porque me encanta. Pero como para que no hacer todos los directos en Valorant. ¿Y cómo te va en Valorant? Nada menos. Allí voy. Oye, no, pero es que lo... No, no. Así. Ah, exacto. Lo que pasa es que si tú hubieses visto cómo inicié yo jugando, se puede ver todo el progreso. Entiendo. Es... Yo lo noto. Yo digo, ok, no soy la mejor jugando, pero soy una jugadora promedio. ¿Ok? Me puedo defender. O sea, Bel, yo lo intenté, pues yo... Y eso fue... Go, go, go. Pum. Ah, bueno, ok, otro intento. Go, go, go. Y yo dije, no. O sea, yo tengo tantos problemas en mi vida ya. Yo no sé si quiero esto. O sea... Ok, además la gente se molesta contigo. Ah, no sirve. Y tal, ya, no es verdad. Sí, es verdad. La comunidad es tóxica. Es duro, es duro. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. Sí, totalmente. Bueno, qué chévere, pues. Hablemos un poco de anime. Hablemos un poco de anime. Este... ¿Cómo llegaste al mundo de anime? ¿Cuáles fueron tus primeros animes? ¿Tus favoritos cuando eras más chama? Bueno, fíjate, como les hablaba, había un canal, ¿qué puedo decir el nombre? Sí, ya él no existe de todas maneras. Sí, claro. Se llamaba Locomotion. Este era parte de un servicio de televisión por cable. Bueno, eso era anime 24 horas. Correcto. Literalmente 24 horas. Y yo, pues, empecé a verlo porque anteriormente ya uno veía, pues, referencias de, a lo mejor, Candy Candy, Messenger Z, algunos que otros ves Pokémon. Sí. Incluso que eran de otro canal. Pero este era enfocado 24 horas y creo que todos los animes me gustaban. O sea, es que yo creo que no había uno que no sintiera, tal vez, alguno de acción o un mecha de algunos de robots que puede ser que... Claro. Pero mira, Saber Jay, que era de marionetas, chica marioneta en español, era un anime increíble. Blue Seed es otro anime increíble. Incluso un amigo de Chile me hizo el favor y me mandó el manga y yo cuando lo vi no puedo creerlo. Increíble. Oh My God, Spets of Horrors, Cazadores de Duendes, que también incluso lo pasaron en Televisión Nacional. Wow. Bueno, y Nuyasha, que si no era de ese canal, pero la parte de la infancia, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Sakura, Karkar, Thor. O sea, infinidades, infinidades. De verdad que yo, esa generación, como por lo menos hasta Death Note 2009, puede ser, era como muy fuerte. Los animes nuevos, pues, ahora como que después de un tiempo ya uno no tiene tanta disposición para ver un anime completo. Correcto. Entonces, bueno, se ha limitado, pero ahí vamos viendo. Pero sigues viendo, en la actualidad sigues viendo anime. Sí, sí. Menos que antes, obviamente, pero... Claro, sí. Ahorita estoy terminando de ver Showson Man. Ok. Fue estrenado en diciembre. Sí. Este, Demon Slayer, Spy Family, que no sé si la han visto, la recomiendo, es buenísima. No sé. Y bueno, ahora sí nos metemos como en tu mundo cosplay. Este, ¿qué te atrajo el mundo cosplay? ¿Cómo empezaste? Bueno. O sea, yo hacía role en chat. No sé si recuerdan eso. ¿Cómo no? Sí. Lo cual es fabuloso para mí. Yo creo que interpretar a un personaje es lo mejor del mundo. Además que yo siempre estaba vinculada a las artes. O sea, estudié artes plásticas, hice teatro. Todo eso siempre me ha apasionado. Y yo decía, cuando veía en publicidades o por internet que en otros países se disfrazaban de personas, yo decía, yo necesito hacer eso. Ok. Era en Venezuela eso, no había llegado. Incluso el primer evento de anime se hizo en el Parque de los Cabos, en la parte de atrás de la Galería de Arte Nacional. Bueno, la antigua Galería de Arte Nacional ahora, el Museo de Bellas Artes realmente. Sí. En el anfiteatro del museo. Y éramos 50, 60 personas. Ok. Fue publicado hasta en periódicos. Incluso yo me entero. Imagínate periódicos. Tenía yo como 12 años. Me entero por el periódico el mismo día. Mi papá, bueno, vámonos a ver qué pasa. Y había una sola chica vestida de Sakura. O sea, eso era todo. Y yo decía, para mí yo sentía que yo estaba viendo a Sakura. Yo decía, no puedo creerlo, esto es increíble. Sí, sí, sí. Y coincidió que mi hermosa vida, o sea, yo digo que bendecida literalmente, mi abuela era costurera. Que más descanse. Y a tal fin, abuela consentidora se encargó de hacerle todos los cosplays que la niña quería. Wow. Sí, sí, sí. Así que a partir de que yo vi que en ese momento iniciaron los eventos en Venezuela, traté de no perderme ninguno. Y a la mayoría iba con un traje. Uno que recuerdes con cariño, especial cariño. Ay, bueno, son muchos. Mira, hice a Beldandy, que es mi personaje, con el nombre que uso. Correcto. Ese lo logré hacer. Hice a una enfermera de Silent Hill. Para mí es uno de los mejores. Yo creo que todo el mundo tuvo que ver con ese cosplay. Él de Yoruishi, de Bleach. Hice a Misa, de Death Knot. Y se hace Shomaru, de Inuyasha. Ok. También. Iron Death, de World of Warcraft. O sea, es que son muchísimas. Sí, son bastantes. Pero sí, sí, sí. Y se ha lladra venenosa también. Muy bien. Bueno, vamos con quizás una cosa más personal. Me has mencionado que estudiaste artes plásticas. Correcto. Este, ¿cómo has llevado tus estudios de artes plásticas a toda esta nueva corrida gaming y cosplay? ¿Cómo se han relacionado esos dos mundos en tu vida? Bueno, fíjate. Yo todavía estoy tratando de mezclar la parte educativa. Porque ser profesora es parte de que las otras personas tengan un significado o tengan un sentido de que lo que vean les genere algo o aprendan algo. Ok. Entonces, bueno. La radio obviamente me ha permitido estudiar mucho y proyectar de forma significativa la información, que a lo mejor es anal, digámoslo así. Sí. Sin embargo, dentro de las artes plásticas, yo debo decir que me he descuidado mucho en la parte de pintura, pero me encanta el maquillaje. Ok. El maquillaje. Entonces, yo he hecho body paint, obviamente la parte manual de la creación creativa de los cosplays. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hubo una evolución muy drástica en el hecho de que en Venezuela tenías que resolver todo por tu cuenta y trabajar y modificar las cosas para poder hacer cosplay. Ahora que puedes comprar todo en el exterior y traer el cosplay listo y nada más usarlo. Ok. Eso fue un proceso evolutivo muy marcado. Incluso antes los concursos de cosplay te decían, tu cosplay tiene que ser 90% hecho por ti. Imagínate. Bueno, pero está bien. Eso no implica. Claro. Es que la intención era esa, que el proceso creativo fuese tuyo, que el desarrollo fuese tuyo. No que lo compres en manufacturado. Correcto. Eso ya ha variado. Hay cosplayers que son increíbles, que hacen todo desde cero. Obviamente ya el ingreso de nuevos materiales al país te da un abanico más grande. Ok. Pero antes no. Antes, o sea, tú estampabas tu tela. O sea, yo hice el kimono de Seshomaru y me tocó estamparle y pintar la mano. Ya no, ya eso lo mandas a imprimir o lo traes ya listo. Ok. Entonces, bueno, son muchas cosas que variaron que yo obviamente con mis recursos académicos los aplico dentro del área, por lo menos, de los cosplayers. Ah, perfecto. Pero me dices que tú das clases, tú eres profesora. Yo di clases en la universidad durante dos años y medio. Ah, qué tal. Pero después me retiré. Ah, qué bien. Ahorita estás dedicada, eres streamer y tienes el programa de radio, ¿no? Esos son tus dos... Es correcto. Ah, qué bueno. Y diseño gráfico, freelance. Excelente. Ese tipo de cosas que uno trabaja por su cuenta. Ah, chévere, muy bien. Bueno, hablemos un poco del profesionalismo de los streamers. Tú eres un streamer bastante popular, bastante conocida en el país. Yo creo que sí. Tú, por lo menos, tienes la oportunidad de streamer con los amigos de Spartacus. Este, eso, eso, me imagino que vino de un contrato, tú eres talento de Spartacus. Más o menos cómo se maneja eso, sin decir mi nombre ni nada, sino más o menos el negocio. Bueno, fíjate, sí, ellos tienen como un equipo de creadores de contenido, este, que, bueno, baja un acuerdo. Bastante, conmigo es bastante sencillo. Ellos tienen, obviamente, como niveles. Hay personas que están dedicadas a la marca. Yo, obviamente, me dedico a mi marca y estoy con Spartacus. No sé si entiendes. Yo eso siempre lo he mantenido muy al margen, muy claro. O sea, yo apoyo a su, yo apoyo a su marca, pero no soy Spartacus. Yo trabajo con Spartacus. Trato de que ambas cosas estén como bien segmentadas para que no se, no se fusionen. Porque cuando tú te amarras a una marca como tal, pues, limitas tu campo de, a lo mejor, trabajar con otras marcas. Entonces, pero son unas personas, por lo menos, que conmigo han trabajado de una manera increíble. Me han permitido, o sea, ellos se adaptan a mí y yo me adapto a ellos. O sea, no es que es un nivel de exigencia de que tú tienes que, no. Ellos respetan mucho mi forma de trabajo, mi forma de generar los streaming. Este, y bueno, hasta ahora hemos trabajado súper bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, que para mí es lo importante y tengo súper buenas relaciones con todos ellos allí. Ah, chévere, está bien. Este, y por lo menos, este, hablaste que hay, hay otros streamers ahí que trabajan con marcas y tal. O sea, en Venezuela, los streamers, ¿cuál sería el negocio para un streamer en Venezuela? O sea, existe la capacidad de views, de tal, para que Twitch te genere suficiente dinero o hay que buscar patrocinantes. ¿Cuál sería como el ideal? Mira, yo creo que en cualquier parte del mundo, para ser streamer, ambas serían muy importantes. O sea, qué increíble sería que a ti te llegue un patrocinante. Cualquier marca y te diga, oye, mira, quiero apoyarte porque me gusta tu contenido, quiero apoyarte porque sé que vas a lograr más cosas y quiero ser parte de ese camino. Eso sería increíble. Ok. Es cierto y hay que considerar el tema de los números. Aquí la gente se deja, obviamente, y las redes sociales se manejan por número y eso es lo más normal. Mientras más gente tengas, la gente se le abren los ojos. Pero lastimosamente, ahorita hay muchas formas de comprar visualizaciones en Twitch. ¿Es verdad? Muchísimas. ¿Has visto por ahí páginas? Muchísimas. Sí. Sí. Entonces es muy triste que tú veas una media regular de 20 personas en un streamer. Es bastante alta. O sea, para tú tener 20 personas en stream, es más sencillo. Más si eres un creador de contenido que no está transmitiendo ni un torneo o que no estás, a lo mejor, opinando sobre algún evento de otra persona. Correcto. Cuando tú has tu propio contenido, tener 20 personas es, wow, es muy emocionante. Entonces eso no se valora porque entonces de pronto tienes 20 directos, 20 personas viéndote durante un año y de la noche a la mañana 1.500 personas viéndote, 200 personas, 300. Entonces ahí yo siento que como que obviamente a los patrocinantes le brillan los ojitos, pero no es gente que está allí, entras al chat y no conversan, estudias la media porque hay páginas por internet para estudiar la media y ves un solo día con 300 personas y tú. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo haces? No es orgánico, no es real lo que estás reflejando. Entonces yo siento que por lo menos en patrocinantes deberían enfocarse. ¿Es lento el proceso? Es muy lento. Hay muchos creadores de contenido, por eso digo que la constancia es importante, la paciencia es importante. Ok. No enfocarte en que vas a ganar dinero por Twitch. Yo sí soy muy parcializada en eso, no creas que por ser creador de contenido de Twitch vas a ganar dinero por Twitch. Ok. No pienses que eso va a ser así, que vas a hacer Auronplay ganando millones de dólares. No, eso no ocurre, ojalá pasara. Claro. Si generas ganancias, claro que sí, ojalá y que a lo mejor tu comunidad confíe mucho en ti, te regalen las suscripciones, los bits. Yo siento que eso es recíproco, tú tienes que también rendir cuentas, porque es básicamente alguien que está donando tu dinero. Y si tú no estás allí con esa persona que dio dinero, es como que injusto. Total. Pero sí considero que es un cúmulo de cosas, sí considero que tienes que trabajar en redes sociales, sí considero que tienes que generar contenido fuera del stream. Ok. Para que proyectes realmente quién eres y las personas se sientan atraídas. Y como te digo, es un trabajo de ambas. Bueno, si llega un patrocinante, buenísimo. Y si cobras por Twitch, buenísimo. Y si cobras por redes sociales, buenísimo. Bien. No, no, excelente análisis, la verdad. Que de verdad que sí, es difícil, pero me parece que sí, gente como tú lo está haciendo bastante bien. Ahora vamos a otro faceta de tu vida. La radio. La radio. Háblanos de tu proyecto de radio, ¿cómo llegaste y cómo les va? Bueno, fíjate, eso también creo que vino por parte del tema de una referencia en Spartacus, probablemente. Yo realmente pregunto y son como versiones, pero Lenin me contacta, Lenin es el compañero del programa de radio, y me invita y me dice, oye, ¿quieres ser parte de este proyecto que tengo? Ya yo tengo un programa de televisión, pero lo quiero trasladar a la emisora. Y yo fui muy franca y le dije, mira, este es mi conocimiento gamer, sé de anime, y sé de superhéroes, me gusta, entonces te funciona, y me dice, vamos, me gustan tus directos. Él me dijo, me pareció dentro de la comunidad de que tus directos son honestos, son poco groseros, digo poco groseros entre comillas, porque bueno, es inevitable en algunas situaciones. Entendí. Pero son con un contenido agradable que pienso yo que serías un buen recurso dentro del programa. Y yo obviamente le dije, vamos, con muchos nervios y miedos, pero vamos a hacerlo. Y bueno, obviamente trabajar con Lenin, trabajar con... Daniel es un pro player de FIFA y lo voy a decir, increíble, o sea, conocer a alguien que se dedica a los videojuegos, generar ingresos, o sea, yo siento que eso es un sueño, conocer a alguien, además que Daniel es un bello. Y Lenin, que es una persona que también genera ingresos, que se dedica a lo que le gusta, o sea, porque ¿sabes qué es bonito? Conocer a personas que trabajan en lo que quieren trabajar, en lo que les gusta. Eso es un ejemplo, eso es un ejemplo de vida. Y yo digo, guau, es increíble. Y yo soy la mayor de ellos. Y yo digo, guau, qué maravilloso. Qué gracias. Y digo, qué chévere conocer gente, a una generación que está logrando objetivos con lo que sueña. Que no ve el sueño como algo muy lejano, sino que lo concreta. Eso me parece súper valioso. Entonces yo he aprendido mucho de ellos. Es un equipo de trabajo increíble. Y obviamente me ha tocado, lo que no viví en una infancia gamer, me ha tocado en este momento. Y me encanta. Yo dije, qué maravilloso poder estar en esa situación. Este... Tranquila, amor, pasa. Pasa adelante. Mi hija va a pasar. Esto yo lo edito, tranquilo. Claro, hola. Tranqui. Este... Ok. Bueno, sí. Interesante. El proyecto de radio me parece bastante chévere. No hay muchos programas de radio de contenido gamer, geek, ¿no? Hay pocos, son pocos. Aunque creo que va a polular, ¿no? Creo que cada vez van a ser más. Bueno, conversemos ahora un poco de tu presente. O sea, cuéntanos cómo es como tu día a día. Este... Que... En qué andas ahorita y como tus proyectos actuales, ¿sabes? Además de lo que yo... Bueno, fíjate. Claro, yo... Mi día a día es... Básicamente organizar el contenido que quiero generar este año porque siento que sí estoy como un poco... Dependía de un contenido muy superficial, digámoslo así. O sea, mis contenidos, por lo menos en TikTok, que creo que es una de las redes sociales más dinámicas, eran muy sencillos. O sea, no era algo que transmita, algo que educaba, algo que generaba impacto, digamos. Un impacto positivo. Que no, bueno, un sonido de algo y yo imitando la voz, alguna recomendación, tal vez en Valorant o en algún juego. Pero era más que todo humor. Y yo quiero que ahora mi contenido sea distinto, tenga algún sentido realmente. Entonces estoy proyectada en eso, me estoy organizando un poco más con el tema de... Lo que quiero mostrar en los directos, quiero como segmentar los directos para que tampoco sea todo el tiempo un videojuego. Quiero hacer más contenido, como por ejemplo los Juegos del Calama. Yo digo que soy un streamer muy pequeño todavía, por lo menos este viernes que viene. Es mi primer torneo, estoy invitada, estoy súper emocionada, estoy nerviosa. Es como... Tengo cercanía con otros creadores de contenido porque es inevitable la comunidad de Venezuela, por muy grande que parezca, nos vamos a conocer todos. Entonces estoy muy emocionada porque por primera vez creo que vamos a interactuar dentro de un área en común. Entonces eso me tiene muy animada. Pero quiero también generar contenido de ese modo, pero con mi comunidad. Entonces yo por lo menos tomo muchas referencias de esos Juegos del Calamar que yo hice porque es que fue muy muy bonito, muy muy creativo. Y creo que eso también falta en Twitch. Obviamente no vamos a poder hacer, no sé, una Kings League todavía, pero algo que genere, algo interactivo con la comunidad. Entonces bueno, me dedico a eso, me dedico a la creación de contenido. Creo que tengo que generar más posicionamiento de Veldandy porque sí hay mucha gente que va a crecer este año, muchísimo. Este yo siento que es un año muy gamer realmente. Entonces yo digo, corremos o corremos para que todos podamos estar en conocernos y en proyectarnos también. Entonces bueno, ando en eso. En la proyección de Veldandy. Esta mañana yo conversaba con otro streamer de Maracaibus, se llama Radiant. Y ella tiene algo que me llama la atención. Ella hace mucho contenido de reacciones de anime. Ella básicamente ve los episodios y como que lo ve con la gente. Y yo dije, y la gente realmente sigue eso. Y me dijo, sí, básicamente por lo menos hay una comunidad de Caballeros del Zodíaco que vividamente está conectada siempre para ver cosas de este tipo. Y yo, la verdad es que yo le dije, bueno, no conocía este mundo. Me pareció súper interesante. De hecho hay una comunidad de Caballeros del Zodíaco súper loca. Que juegan videojuegos de mobile, tal. Yo no sabía nada de eso. Pues es una cosa que además que mueve un gentillo me enteré esta mañana, pues, ¿sabes? Pero bueno, Bel, siempre me gusta preguntarle esto a todos los creadores de contenido venezolano. ¿Cómo vemos al país ahorita con el tema gaming? Y a dónde podremos llegar nosotros en este 2023? Bueno, mira, como te digo, estas burbujas, estas espumitas. Esta espuma va tú, 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 creciendo. Yo digo que la gente tiene que tener paciencia y evitar las comparaciones. Con esto me refiero a evitar comparaciones como, por ejemplo, un evento de Asia. O un evento norteamericano. Dice, ah, pero es que allá lo hacen de este modo y aquí de este. Estamos en etapa de desarrollo. Estamos gateando. Dejen que no vamos a correr de una vez. Tenemos que aprender de ensayo y error. Es un proceso donde la gente se está involucrando, donde la gente está empezando a creer en que esto es factible, de que esto es real. O sea, yo no, a lo mejor una marca muy, muy grande y muy, a lo mejor muy vieja escuela, digámoslo así, no va a decir, no. O sea, yo no puedo dar dinero para un pocotón de niños jugando. ¿Entiendes? Eso hay, eso es un proceso. No es que es de la noche a la mañana. Entonces hay que tener mucha paciencia. Pero me encanta de que hay torneo aquí, hay torneo allá. Esto es un evento, esto es otro evento. Las mismas personas que se conocen están trabajando juntas. O sea, yo siento que obviamente siempre va a haber una competencia. Siempre va a haber una idea de que yo quiero crecer más, ¿no? Pero siempre he visto de que todos han, de algún u otro modo, se apoyan entre sí. O sea, es que, mira, una arena dice yo presto la arena, el otro yo traigo mis equipos, el otro yo casteo, el otro yo lo proyecto, yo obtengo a alguien que puede ponerle internet. O sea, es increíble como de una persona con una idea se genera un grupo de trabajo. Eso me parece fabuloso porque eso es lo que nos va a hacer crecer. Y yo siento que a futuro todos en conjunto vamos a hacer algo muchísimo más grande. Perfecto, sí. Me parece muy bien. Ahora hablemos un poco del futuro. Esta también es una pregunta típica de este podcast. A mí me gusta preguntar por los sueños de las personas. Siempre, siempre, casi siempre, pues pongo mi ejemplo como para que entiendan a qué me refiero con esta pregunta. A mí para este 2023 mi sueño es hacer los Venezuelan Game Awards. A mí me encantaría hacer unos premios de videojuegos venezolanos. ¿Cuál sería tu sueño, Bel? Bueno, primero, obviamente creo que no tengo algo concreto como un evento como tal. Sí. Pero sí me gustaría hacer una referencia, primero, de una chica. Segundo, de una persona de mi edad, porque yo tengo 31 años. O sea, tampoco es que soy una jovencita. Dentro de este mundo, y sobre todo en Venezuela, claro. No afuera, a lo mejor afuera si hay gente de mi edad. Pero dentro de este mundo, aquí, soy una chica ya muy adulta. Pero de que puedes hacer las cosas y cómo debes hacerlo. Y cómo debes enfocarte para lograrlo. Porque yo no soy de las streamers que dicen, no hagas stream porque es que ya hay mucha gente haciéndolo. Sí. No. Sino hazlo conscientemente de los riesgos. Yo digo que es como una inversión. Y lo más fuerte es que es una inversión de tiempo. Es algo que tú realmente no vas a recuperar. O sea, lo vas a recuperar de otros modos. Entonces, cómo explicar a lo mejor a un niño. Yo siento que la parte docente me va a ayudar muchísimo. Que dice, yo no quiero estudiar porque es que yo quiero ser como AuronPlay. Quiero ser como Ibai. Sí. Y le diré, mira todo lo que conlleva. Y que probablemente eso no es lo que vayas a lograr. Pero puedes lograr otras cosas. O sea, no son tus únicos referentes. Esto incluso, yo he dicho a veces que el Twitch puede ser una ventana, como lo es Instagram, para otras cosas. O sea, por ejemplo, yo he estado en la Academia de la UCAP presentando. Yo jamás he sido host. Me dijeron, ven, sé host de este evento, el primer intercolegial que tuvo la UCAP. Entonces yo dije, guau, qué bonito que ser streamer, que a lo mejor no me genera algo, me está permitiendo hacer otras cosas. Ser streamer me permitió estar en un programa de radio. Sí. ¿Ok? Entonces yo siento que a lo mejor esa proyección, que las otras personas que llegan a mi comunidad, que tienen las mismas aspiraciones, tengan esa perspectiva y no ser Ibai o ser Auron. Que también es positivo y obviamente es lo máximo, pero que también tienes otras opciones. Totalmente. Bueno, no, excelente respuesta. Nada que agregar. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ya como para finalizar esta entrevista, a mí siempre me gusta como pedirle a los invitados una recomendación que no sea gaming. Una recomendación que no tenga que ver con el mundo gaming. Puede ser un libro, una actividad o hasta una película. ¿Qué me podrías recomendar? Bueno, a ver, como recomendación es, lo principal es que no dejes de ser tú. Yo sé que eso no es algo tangible, pero no dejes de ser tú. ¿Ok? Yo soy muy gaming, yo hago streaming, yo lo que ustedes quieran, pero por ejemplo, a mí me gustan los juguetes y voy a coleccionar juguetes siempre. Digan lo que digan. Y a lo mejor voy a llorar cuando vea una película de Disney y eso no va a dejar de ser mi esencia. Por más que quieran que proyecte otra cosa. Siempre va a llegar gente que va a pedirte que hagas algo que a lo mejor tú no quieres. Hay que mantenerse firme y ser tú mismo siempre. Siempre, siempre ser tú. Y bueno, de recomendaciones tangibles. Oye, mira, no sabría decirte porque de películas te podría recomendar muchísimas, pero creo que no sé, mi favorito es Laberinto del Fauno, si lo han visto, véanla, es increíble. De Guillermo del Toro, incluso tengo mis Funkos de Guillermo del Toro. Que te permite también tener un poquito tanto de fantasía como de realidad y muy cruda. Entonces, bueno, creo que esa sería mi súper recomendación tangible, digámoslo así. No, muy bien, muy bien. Este, ¿qué coleccionas? Yo colecciono Conselas, por ejemplo. ¿Qué coleccionas tú? Sí, mira, yo tengo juguetes retro, colecciono juguetes retro y Hot Wheels principalmente. Incluso eso va a ser parte, yo, es más, cuando empecé a hacer streaming, imagínate, yo estoy en un club de coleccionismo internacional. Ok. Este, y allí comenzaron mis primeras entrevistas. Wow. Mis primeras entrevistas no fueron vinculadas al videojuego, sino al coleccionismo. Ok. Este, tengo gente coleccionista, tengo uno de los mayores coleccionistas de Batman de México, uno que se dedica a coleccionismo de Tortugas Ninjas, uno de Mazinger Z, Gundam Wims, o sea, yo tengo una comunidad súper increíble y yo estoy inmersa en el grupo de los Hot Wheels. Obviamente no soy la experta completa, pero siento que puedo tener una capacidad de transmitir esa información y yo también quiero que sea parte de mi contenido. porque yo no me encasillo en el streaming de videojuegos. No, ya es gamer, no. Yo tengo un cúmulo geek muy grande que quiero explotar, o sea, no me quiero dedicar a una sola cosa. Sí. Sí, por ejemplo, yo puedo... Suena interesante, el coleccionismo suena interesante. Yo puedo enseñar cómo hacer un maquillaje de zombie, lo voy a hacer. Si puedo explicar cómo buscar un Hot Wheels que valga la pena o no, lo voy a hacer. Y ese tipo de cosas, eso realmente quiero que sean muy, muy grandes. Excelente. ¿Cuántos Hot Wheels tienen? Como 74. Lo que pasa es que tengo unos en bolsos porque ya no tengo dónde colocarlos acá. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Veldan, DG. Gracias por tu buena onda, tu buen aura que tienes y por compartir ese tiempo con nosotros. Bueno, para despedirnos, danos tus redes sociales y nos despedimos. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Veldan, DG, en Twitch, en TikTok, en Facebook, en YouTube, todo. Veldan, DG, menos en Twitter que estoy Veldan, DG, piso G. Te voy a adelantar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, nos seguiremos viendo. Seguimos. Claro que sí, muy amable, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, un besito. Adiós. 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 Adiós.